¿Qué pasa si el barco Caleta Olivia-Puerto Caleta Paula espera ser botado al mar? Se aguardará la pleamar mientras trabajan las grúas, trabajan las máquinas viales, tratando de colocar el barco en su posición correcta y lograr finalmente que pueda ingresar a alta mar. Se va a trabajar durante el transcurso de la jornada, cerca de las 8 de la mañana comenzaron los operativos para que esto finalmente se pueda concretar. Están trabajando ante la presencia de mucha gente que ha llegado a observar lo que está ocurriendo en esta mañana en el barro Estela María.